La Fiscalía General de Venezuela ordenó este martes el inicio de una investigación penal tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues dijo se celebró entre muertes, homicidios y extorsión, informó su titular Luisa Ortega. Señaló que desde la convocatoria de la Constituyente se violó el derecho a la soberanía de los venezolanos. Un hombre de 41 años de edad fue fusilado públicamente en Yemen por haber secuestrado, violado y asesinado a una niña de 3 años. Frente a miles de yemeníes que se agruparon para verlo, así como los familiares de la menor, fue ejecutado con 8 disparos en la cabeza. En Yemen ese tipo de fusilamientos solo se realizan en lugares públicos cuando el crimen afecta los sentimientos de todo el pueblo, como en el caso de las violaciones a menores. El último fusilamiento había sido en 2009. El gobierno de Estados Unidos anunció que emitirá una serie de permisos para esquivar leyes, regulaciones y requerimientos legales para acelerar el proceso de la edificación del muro en la frontera con México. Las normativas que va a evitar cumplir giran en torno al medio ambiente, recursos naturales y gestión de tierras. El área donde se comenzará la construcción será en San Diego, California, por ser una de las zonas más transitadas por los migrantes.